Hola a todos, soy Charly. Hoy vamos a ver cómo proteger una instalación de agua, en nuestro caso, de las radiaciones ultravioletas, del intemperie. Este tipo de protección se utiliza principalmente en caños cuando están sobre terrazas, sobre techos, o expuestos afuera del embutido de la pared. Ahora vamos a ver cómo está una cañaría tirada sobre terraza o sobre techo. Lo podemos hacer sobre, en nuestro caso, hacer un video sobre una instalación de agua, pero el video, la semejanza por una instalación de gas, es muy similar. Incluso se pueden hacer algunas mejorías en una instalación de gas. Ahora vamos a ver algunos tipos de caños. Hay diferentes caños, está roscado, termofusión, dentro de lo que es roscado hay diferentes calidades, al igual que dentro de termofusión. Ahora los vamos a ver y vamos a ver qué efecto tiene que estén expuestos en una terraza o en un piso sin protección de ningún tipo, en especial mecánica. Ahora lo vemos. Si te gusta el contenido, no te olvides de suscribirte, dejar tu comentario, tu me gusta, lo que sea. Y siempre estamos dispuestos a aprender un poco más en este canal. Como les mencioné hace un rato, dentro de lo que son cañarías roscadas, en este caso, hay diferentes tipos de calidades. Este de acá es un caño tri capa. Capa marrón, capa blanca, capa verde. Las tres capas es de lo mejorcito que hay, tanto en... Tri capa es una mayor cantidad de capas que yo conozco que se consigan en Córdoba, Argentina, por lo menos. Y dentro de lo que son tri capa, este en particular, muchos lo reconocerán, es de la mejorcito que hay en calidad. B capa es un caño bastante fiel. Yo lo suelo recomendar más que nada para instalaciones embutidas, donde no haya riesgo de que estén expuestos en intemperie. Hay caños monocapas, en este momento no los tengo disponibles, no los conseguí. Pero les quiero mostrar el efecto que tiene el sol o la intemperie, o los fríos de la noche o de la mañana y las temperaturas de la tarde en los caños. Este es un caño que estuvo instalado durante un tiempo. Veamos qué pasa cuando le paso la uña. Se raya y se saca una de las capas. Eso con el tiempo, si enfoca, con el tiempo lo que va a producir es que se termine pinchando y rompiendo. Ese es un caño de termofusión. No tengo un caño de termofusión usado, o que ya haya estado expuesto al sol, al rollo ultravioleta, al frío y al calor, para mostrarles que pasa exactamente lo mismo. Hay una creencia dentro de la sociedad que creen que los caños de termofusión son eternos. Y sí, posiblemente la uña sea de las más herméticas y de mejor calidad que haya, mucho más superior a las que se puede aplicar con sella rosca y cáñamo en un caño de este estilo. Pero, si uno no protege su cañadería, por más que el sistema sea perfecto, las uñones sean perfectas, tarde o temprano el sistema va a dar pérdida porque lo que se va a terminar deteriorando es el material en sí. No hay material que dure para siempre. Es por eso que hay que protegerlos. Hay diferentes tipos de protecciones en el mercado. Una de ellas es esta. Es un rollo de... El nombre puntual es un... Una banda autodesiva termoaisilante para cañarías externas. Esta cañaría se utiliza principalmente en caños de termofusión de gas, pero también la recomiendo utilizar en caños de agua o cualquier tipo de cañaría que esté expuesta. Hay otro tipo muy parecido que ya viene en forma de forro o en forma de vaina. Es otro tipo, es la misma cinta o el mismo producto, con la misma hilación, pero tarde o temprano también se termina rompiendo, descascarando por la misma exposición. Tanto esta como la otra, cada uno, dos, tres años, dependiendo de la zona donde se encuentran, necesitan cierto mantenimiento. Y ese mantenimiento implica rehacer otra capa de la cinta, en este caso, o de la... O reemplazar el forro que se haya roto. En esta parte de la cañaría nos encontramos con una cañaría nueva y una instalación vieja que todavía hay que cambiar, que se acabó el material nuevo, entonces quedó este tramo viejo. Por eso está unido con teflón y no con pegamento. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos de la uña, hace un rato. Nosotros pasamos la uña y en la cañaría nueva no pasa nada. Hagamos lo mismo en la cañaría vieja, acá que hay pintura marrón. Todo ese descascaramiento que va teniendo no es que estoy sacando mugre, estoy sacando la capa más seca del revestimiento exterior de este caño. Es por eso que siempre necesitamos una protección mecánica. Ahora les muestro a qué sería una protección mecánica ideal o correcta para mi criterio. Este caño es todavía más viejo que el anterior. Y miren, ya se saca la capa entera de pintura. Ahí le busquemos un ángulo. No sé. Acá, por ejemplo, aquí está marrón. Pasamos la uña y ya llegamos a la capa interior. Este caño, en un verano más, dos veranos más, ya va a empezar a presentar pinchaduras y descascaramiento, lo que va a implicar que haya que cambiar el caño completo. Este es un pedazo de caño de PVC. Era un caño 110 o de 100. Este es viejo. Allá tenemos algunos pedazos más nuevos. Se corta el medio, se utilizan tanzas, hilos para marcar, se toman de referencia los ejes. Se corta, se obtienen dos medias cañas por cada caño que se corte. Esto es una muy buena protección. A ver, en lo que es instalaciones de agua, en gas ya hay otra historia. Pero actualmente vamos a referir unas instalaciones de agua en este momento. Lo que son... Vamos a cambiar la cámara. Lo que son plomería, desagües, etcétera, etcétera. No hay ninguna ley vigente en Córdoba o en Argentina que nos exige, nos determine cómo tiene que ser. Hay un manual, hay un compendio de apuntes que están siempre buenos reconocer y saber que existen y estudiarlos, por supuesto, si alguien se quiere dedicar a hacer este tipo de trabajos. Pero a diferencia de lo que es la electricidad o el gas, el agua no está legislado, entre comillas, por así decir. No hay un control en una instalación domiciliaria, por lo menos, que venga un inspector de Aguas Cordobesa o de alguna entidad de control, o el ERCEP incluso, a controlar cómo está hecha la instalación. Los plomeros deben conocer y deben saber cómo se instala correctamente y cómo proteger la instalación o la calidería hecha, pero nadie va a venir a controlar si está bien o está mal realizada. Es por ello que no existe una reglamentación que diga hay que usar tal o cual elemento para proteger. En gas, sí, como es el que les mencioné anteriormente, que son esas cintas termoaislantes y refractarias, que son bastante buenas. Pero aún así, con el tiempo y el mantenimiento. En lo que es agua, como no hay ninguna regulación vigente, yo les recomiendo utilizar un elemento como este, una media caña PVC. El PVC aguanta muy bien la intemperie, aguanta muy bien lo que son la radiación ultravioleta. Es un aislante térmico porque deja una capa de aire en el interior. Entonces, el caño tiene más resistencia a congelarse. Y por ende, al congelarse, cuando un caño se congela, el diámetro expande y eso fuerza el material. Así que, se los recomiendo. Es bastante económico también, bastante práctico de hacer. Y ahora vemos cómo se coloca, que hay que tener una pequeña consideración a la hora de hacerlo. A modo ilustrativo, vamos a utilizar este pedazo de PVC, que ya es un pedazo viejito. Para que vean cómo se conserva, este PVC llevará unos 10 años capaz o más con lo instalado en otra instalación. Es un reciclado y está bastante entero. Por supuesto que se nota que está seco, pero sigue cumpliendo su función de protección ultravioleta o protección mecánica de los caños. Generalmente, lo que yo utilizo, se pueden comprar estas omegas o medias omegas, dependiendo el caso que tengan que usar. Estas omegas, en mi caso, son una chapa. Acá se puede, creo que se puede observar los mestales que están cortados. Es una chapa que se le dio forma simplemente y por eso es un poco irregular. Nosotros colocamos la media caña de PVC, le tengo que hacer las perforaciones a esta media omega. Esta era una omega más ancha, se le cortó. Ahí va a hacer las perforaciones y simplemente ponerla, engramparla cada tantos centímetros o cada 50 centímetros, 40 centímetros, lo que consideren correcto, al techo. Si vamos a hacerlo en techo, tengamos la consideración de sellar lo mejor posible cada perforación. Porque si es una loza, en este caso es una loza bastante ancha, no voy a tener problemas. Pero una loza común o una loza de viguetas, etcétera, etcétera, diferentes tipos de techos, sí pueden presentar dificultades o puntos donde puede haber filtraciones de agua cuando llueve o en caso de que haya una pérdida o una ruptura de caña. Así que les recomiendo que cada perforación que hagan, la sellen bien. Estoy preparando un video sobre selladores, sobre siliconas, sobre MS, para que veamos la diferencia de cada cual. Y poder utilizar el elemento correcto en cada situación. Una última recomendación. Para cortar PVC, policarbonato, madera, madera con clavos incluso, yo estoy utilizando un disco multimaterial. Hay varios youtubers que hicieron review de este tipo de discos. Yo utilizo una marca específica, que los que conocen este disco a lo mejor la conocen. Es la misma marca de la moladora, por las dudas. Pero hay diferentes marcas, diferentes modelitos. Yo se los recomiendo, es un disco que es metálico y tiene en su filo unas incrustaciones rugosas, que es lo que permite cortar materiales como madera, policarbonatos, etcétera, etcétera. Y andan bastante bien. Y para madera, espectacular. Y no hay riesgo de que se enganche y salga volando y nos computemos o nos cortemos un dedo o nos lastimemos. Muy recomendable. No recalienta, no deja ese olor a quemado de la madera de los discos mal utilizados. Muy recomendable. Por repetición de cliente, en vez de utilizar tornillos y fichar, lo que vamos a hacer va a ser utilizar un adhesivo, un MS, que adhiere bastante bien en superficies porosas como esta y en superficies metálicas como esta. Una recomendación, si van a utilizar cualquier tipo de adhesivo, traten de aspirarlo primero todo el polvo, porque si hay una superficie con polvo o con aceite o con grasas, no va a adherir de manera correcta el MS. Otra cuestión. Tengo entendido que los MS secan en presencia de agua. Y en realidad secan utilizando la humedad que tiene la superficie en contacto y por eso endurecen. Si son chapitas como esta, mojenla antes de utilizarla, humedezcanla. No hace falta que estén empapadas. Humedezcanlas y de esa manera va a adherir de manera superior. Bueno, vamos a, ya hice omegas, perdón, medias omegas, y ahora vamos a adherirlo utilizando el MS. Cargamos el producto de nuestra pistola. Cuando usan el MS o adhesivo así, medios densos, que también son los poliuretánicos, que también son bastante densos, les recomiendo utilizar una pistola de calidad. Puede ser esta marca, puede ser cualquier otra marca. Pero las pistolas económicas de silicona cuesta muy mucho hacerlas funcionar con este tipo de productos, que son bastante más espesos. Colocamos. No hace falta que sea exacto, ni mucho menos. Y Hacemos presión. El MS, en mi caso, que yo estoy utilizando, es de un agarre inicial mediano, así que ya me sostiene la chapita en su lugar. Procedemos con la otra. Y repetimos. El excedente lo trato de distribuir en los costados. No hace falta, pero quizás quede un poco mejor. Y así repetimos todo lo largo de la cañería. Se terminó. Pero suscríbete, compartí, seguidme en Instagram, arroba charlieloace, y no te pierdas ninguno de los videos que van a venir. Comentame qué te pareció, qué opinión te merece, si hay algo que mejorar, algo que crecer, y nunca te olvides que en este canal siempre hay algo para aprender. Nos vemos la próxima.